¿Qué es lo más importante que quede claro que la trata de personas es un delito internacional, muy fructífero, con mucha ganancia? Se estima que aquí a Monterrey llegan alrededor de 400 mujeres al mes para ser tratadas. De estas hablamos que casi el 80% son menores de edad. Hay diferentes tipos de engaños que vemos en el caso particular de Nuevo León en México en general. Las grandes ganancias que supone el gran mercado, inclusive turístico, que atrae a Nuevo León el tema de lo de trata.